Creo que el tiempo es mi abrigado Que anduve solo y me perdí Os he contado mis secretos Y algunos sueños por cumplir Has inundado mi desierto Pero no ahoga el porvenir Solo hay paz donde me hundé Que nunca es tarde ni es tan lejos Para leerte hacer de ti La familia que elegí Lo viviré, juntaré el alma aunque los cuerpos seamos dos Todos buscamos un abrigo Me quedaré Y que los años no nos tuerzan La dirección Querré perderme en tu camino Puede que cambie el decorado Y que no exige esta humedad Pero el tesoro que está adentro Resiste en lo superficial Que oscuros quiero entre mis dedos Me trajo herido el temporal Me ha refugiado en vuestro bar Que nunca es tarde ni es tan lejos Para leer y que no es tan lejos Para leer y hacer de ti La familia que elegí Lo viviré Lo viviré Lo viviré Juntaré el alma aunque los cuerpos seamos dos Todos buscamos un abrigo Me quedaré Y que los años no nos tuerzan la dirección Y que los años no nos tuerzan la dirección Quiero perderme en tu camino Juntaré el alma aunque los cuerpos seamos dos Y todos buscamos un abrigo Me quedaré Y que los años no nos tuerzan la dirección Quiero perderme en tu camino ¡Gracias! La vida La vida La vida La vida Gracias.